de la semana. Contexto y recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Wulfo para abordar el contexto político de esta semana. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, también hoy los buenos días a Marcela que está por ahí, y a todo el auditorio en general. La expulsión de Humberto Moreira como miembro del partido revolucionario institucional la semana pasada dio lugar a la sutileza expresada por Claudia Ruiz Macié, según la cual no se trata de una expulsión propiamente dicha, sino de una resolución declarativa que reconoce que el exgobernador de Coahuila ha dejado de ser miembro del PRI por haberse postulado como candidato a diputado local por un partido diverso. La resolución fue emitida por la comisión de justicia de este color, y en su resultado, no difiere de una expulsión con la que el PRI pretende pintar su raya frente a Moreira Humberto, con un pretexto tan irrelevante como lo es un cambio de camiseta partidista. Con lo anterior, el PRI asume que puede eludir una investigación por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado en contra de quien fue el presidente de su comité ejecutivo nacional. El PRI como partido puede pensar y hacer lo que quiera al respecto, pero el gobierno federal de extracción priista está obligado a integrar las averiguaciones penales que existen y a llevar a Moreira a los tribunales. La falta de voluntad política en ese tema ha propiciado una campaña de medios en la que Humberto se proclama exonerado de toda culpa, lo cual desde luego es falso. Desde lo jurídico, no es posible que Moreira haya sido exonerado de los delitos que se le imputan por la simple y sencilla razón de que jamás ha sido enjuiciado. La protección que brindan el PRI y el gobierno de Peña Nieto, Humberto Moreira, se entiende porque ante los precedentes de imputación judicial a los exgobernadores PRIistas de Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, así como de otros estados de la república que lograron la alternancia el año pasado, ante la probabilidad de perder Coahuila, los PRIistas hacen lo imposible por mantener a su expresidente nacional fuera del banquillo de los acusados. La sutileza con la que el PRI se distancia de Humberto Moreira es una burla para los coahuilenses porque nos pretende engañar lavándose las manos al tiempo que contribuye a mantener vivo el proyecto político del Moreirato y la unidad en todo en torno a su candidato Miguel Riquelme. Se confirma que el pleito entre hermanos es una farsa a la que ahora se suma el PRI nacional para amortiguar los negativos que aporta Humberto a la campaña por la gubernatura de Coahuila, frente a la necesidad de que la participación del exgobernador fortalezca el voto duro que obtiene el Moreirato de estructuras clientelares que explotan el hambre de los electores más pobres. Humberto opera como elemento de cohesión de dicho voto duro PRIista, contrario a lo que ocurre con el electorado que vota de forma libre y razonada, que lo repudia por el enorme daño que ha causado a los huilenses. A eso se debe que Miguel Riquelme está anunciando la tarjeta rosa y el monedero electrónico en favor de los electores, de las personas que voten por el PRI, que evoca precisamente al monedero de la gente y a todas aquellas fórmulas de reparto indiscriminado de recursos públicos que tienen bancarrota nuestra entidad. La participación de Moreir Humberto tiene por objeto hacer un acopio exhaustivo de voto duro y pactar amarres con factores reales de poder del lado oscuro, lo que resulta evidente porque mientras Rubén Moreira y su candidato títere Miguel Riquelme insisten en mantener la prohibición de los casinos y otros giros negros, Humberto en cambio coquetea con aliados inconfesables y hace promesas en el sentido contrario, es decir, que se van a abrir los casinos, etcétera, generando una paradoja con la que el Moreirato busca obtener apoyo de todos lados. La estrategia mencionada sería de considerarse absurda si no conociéramos el estilo y los alcances del Moreirato que en el pasado se ha valido con éxito de estrategias electorales similares que parten de considerar ignorantes a los ciudadanos y apuestan al miedo que genera la postura ambigua que mantiene el régimen en relación al crimen organizado. Para que los corruptos sean llevados ante la justicia y para que nuestro estado recupere el camino al desarrollo humano, institucional, y económico que merecemos, los coahuilenses debemos vencer al Moreirato en las urnas el próximo cuatro de junio. Ya se palpa una voluntad creciente de cambio en una sociedad que se dispone a echar fuera del poder al PRI de los Moreira, y solo falta que recurriendo al voto útil, los electores nos unamos en apoyo a la alternativa de oposición que tenga más probabilidades de triunfo, Diana. Luis Fernando, te te planteo dos dos cuestiones, una sobre este asunto de de la figura de de Humberto en en la elección, me quedo con esta parte de de tu lectura sobre aportar el el voto duro, y pienso en las lecturas que se vienen dando en los últimos días, hoy lo plantea el agente cero cero siete en verdades y rumores, este asunto de que Miguel Riquelme pretenda en las últimas semanas alejarse de la figura de los Moreira, ¿Qué lectura le das a eso? Pues sí, porque dice el cero cero siete que la la postura bonachona que apropia ha adoptado últimamente se advierte como artificial y lo es y pretende volver a la dureza, pero pues ya depende de los electores que se crean una vez más el engaño que nos lo traguemos. La realidad es que es un es un estilo que como que que está sufriendo un desgaste muy acelerado porque la gente se da cuenta que que es un teatro el que han hecho y que en realidad si llega eh por desgracia eh Riquelme a llegar al poder no vamos a tener más que más de lo mismo despilfarro, saqueo, eh, cero rendición de de cuentas, etcétera, pura opacidad y eso pues eh pues está está a la vista. Simplemente yo les eh invito a que vean el mensaje absurdo que implica esa disquedureza que está comenzando a implementar Riquelme con el cuento de que va a dejar de mandar dinero a otros estados como si nosotros estuviéramos manteniendo al resto de la república. Eso pues sí sí revela verdaderamente una desesperación ante el precisamente la baja el que que está teniendo Riquelme en ante los electores y que seguramente se convertirá en desponde. Ahora déjame hacerte la otra pregunta sobre sobre la parte final de tu colaboración. ¿Está realmente la oposición generando un bloque y permeando la idea del voto útil? Ayer todavía en el encuentro siglo noticieros Gremio Armando Guadiana negó la posibilidad de de aliarse a a un solo bloque opositor. ¿Les va a alcanzar tan poco tiempo porque ya brincamos la mitad de la campaña y y no parece que se genere un discurso muy contundente de del voto útil finalmente de irse todos hacia una única opción de oposición y más bien parece que se están fortaleciendo las opciones menores Guerrero o Guadiana por ejemplo. Pues eso ya depende de nosotros los electores Diana porque precisamente yo estoy convencido que aquí en Coahuila la solución está en que los electores rebasemos a los candidatos y a los partidos y hagamos nuestra tarea empleemos nuestro voto porque como debe de ser como ocurrió por ejemplo en Chihuahua. Chihuahua es un caso que se parece mucho al nuestro en el que hubo una gran cantidad de opciones incluso variadas opciones de candidatos independientes que ganaron las alcaldías en Ciudad Juárez y en Parral sobre todo Ciudad Juárez es importantísimo desde el punto de vista de peso específico electoral y eso hizo que precisamente en la la ciudadanía cruzara su voto votó por el partido y por de su preferencia en cuanto a diputados y presidentes municipales y concentró su voto en en el candidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura que es Javier Corral hoy ya ha investido como gobernador constitucional y precisamente eso fue posible gracias a la intuición del votante que hizo lo que tenía que hacer. Híjole, Luis Fernando, pero no no ves una distancia entre Javier Corral y Guillermo Anaya. Bueno, claro que no no sería el momento de hacer todo un comparativo al respecto, pero definitivamente sí creo que las las circunstancias son muy parecidas. Ahora, Anaya es al que tenemos. Bueno. Si quieren ir a buscar otro a la estratosfera o a la luna, pues sería sería ya no sería momento, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos un poco tarde para eso. Luis Fernando, muchísimas gracias por tu colaboración del día de hoy. Déjanos un punto de contacto para el público, por favor. Sí, cómo no. Mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono es 716-2636. Muy bien, muchísimas gracias.